¿Qué tal amigos? Doctor J Fútbol & Fan. Bueno, vamos a desvelar que dos grandes equipazos alemanes estarían detrás de pedir la cesión de un muy buen jugador del Real Madrid, que es ni más ni menos que Reynier. Reynier ya sabéis que, bueno, todo el mundo dábamos por hecho que iba a salir cedido esta temporada. Es cierto que iba a jugar con el Castilla todo el segundo tramo, o mejor dicho, la primera parte del año cuando llegó desde enero con el Real Madrid-Castilla, pero finalmente pues con todo el tema del confinamiento no ha podido ser, no pudo jugar ni disputar tantos minutos como todos hubiéramos querido o nos hubiera gustado y evidentemente al primer equipo no va a pasar. Todos dábamos por hecho que saldría cedido algún equipo. El Valladolid pintaba muy bien, la Real Sociedad también preguntó por él, especialmente ahora que Odegaard se va a marchar o va a volver al Real Madrid. Y bueno, pues parece que ha sorprendido mucho en el Real Madrid la predisposición que tiene Reynier a salir. Asume perfectamente que es parte de su crecimiento y su maduración como futbolista, como futuro futbolista del Real Madrid, que tiene que pasar por todo lo que están pasando el resto. Y bueno, pues parece que tiene bastante predisposición a irse a dos equipos alemanes, que son dos equipazos. Uno de ellos, el Borussia Dortmund, que parece que es ahora mismo el que está en la pole, el que está mejor colocado para hacerse con sus servicios, para hacerse con la cesión del jugador por un año. Y si no, si fallara esta posible cesión al Dortmund, entonces el Bayern Leverkusen podría ser la otra alternativa. Daos cuenta que el Borussia Dortmund, jugando Liga de Campeones, habiendo quedado en el segundo puesto en la Bundesliga, lógicamente es un equipo que gusta al Real Madrid para Reynier. Es un equipo que es competitivo, está en una de las mejores ligas de Europa. Además va a disputar Champions el año que viene, lo cual le puede venir muy bien a Reynier. El estilo de juego se apega mucho a la figura y al perfil de Reynier, en el sentido de que, lógicamente, es un jugador que puede ofrecer muchísimo al Dortmund, es un jugador joven, que viene con mucha alegría, tiene mucho desparpajo y, lógicamente, en esa posición de centrocampista atacante, pues siempre va a ayudar muchísimo. Con lo cual puede ser una opción muy, muy buena para el Borussia Dortmund y si no, y también para el Real Madrid. Y si no, ahí tenemos la opción del Bayern Leverkusen, que jugando Europa League, evidentemente, puede ser también otra opción muy buena, porque lo más importante, al fin y al cabo, es que estos equipos jueguen también en Europa para que estas estrellas del Real Madrid se puedan ir curtiendo, lógicamente, las mejores competiciones y contra los mejores equipos. Yo creo que eso no es ningún descubrimiento. Así que, bueno, vamos a esperar, vamos a ir paso a paso, poco a poco, porque, lógicamente, también es cierto que la Real Sociedad y el Valladolid, jugando en la Liga Española, son apetecibles desde el punto de vista de que, lógicamente, ya conocerían un poquito más la Liga Española, pero, en mi opinión, creo que no hay ningún problema en que vayan a jugar fuera, porque, lógicamente, también es un trayecto, es un camino que tienen que recorrer y, además, recorren a nivel europeo, viven fuera de España. El único problema, por ejemplo, en el caso de Reinier, es que el hecho de vivir fuera de España podría retrasar un poco si quiere solicitar la doble nacionalidad, porque requiere de vivir de manera constante y frecuente en España, pero, bueno, yo creo que eso es un tema menor, que tampoco hay que tener mucho en consideración y que el Real Madrid puede arreglar de otras maneras. Así que, nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribíos a mi canal Doctor J Fútbol and Fun.